En el siguiente vídeo voy a estar mostrando unos prestadores de la marca Delta y voy a estar mostrando los prestadores de modelos DBP y la serie SS2. También voy a estar mostrando otro prestador de la serie SX2 y también voy a estar mostrando un módulo de expansión. Y ese es el primer procesador. Yo estoy utilizando este DBP 14SS2. DBP es el modelo 14, quiere decir que tiene 14 entradas y salidas. Aquí están las entradas, están especificadas con la letra X. Entonces aquí tenemos de X0 a X7. También tenemos las entradas y las entradas están marcadas con la letra Y y aquí tenemos de Y0 a Y5. Entonces tanto las entradas como las salidas son el total de 14. Entonces te voy a explicar ya luego en futuros vídeos cómo hacer las conexiones. También este procesador tiene el puerto de conexión RS232 para programarlo. Entonces para eso utilizas un cable, puedes conectar un adaptador de USB a puerto RS232 y aquí puedes hacer la conexión a tu PLC. También este procesador tiene entradas de un puerto de RS485. Entonces ese puerto lo puedes utilizar para conectarte con otros procesadores utilizando solamente dos cables, positivo y negativo. Y se conectan el uno con el otro en cadena. Entonces de este lo conectas a este y el otro a otro así en cadena y así hace la conexión y puedes mandar datos de un procesador a otro procesador. Y también puedes utilizar este puerto para, si lo conectas a tu computadora, para programarlos. Entonces puedes tener una máquina que puede tener varios procesadores a la vez. Puede tener varios procesadores a la vez y los puedes programar o puedes monitorear lo que está pasando en cada procesador utilizando tu computadora. Entonces para eso ocupas nada más un adaptador para USB a RS485. Y también en futuros videos también voy a hacer un video para que puedas monitorear eso utilizando RS485. En la parte de abajo del procesador tenemos también el voltaje de entrada. Entonces se utiliza 24 volts de corriente directa y tienes un pin de tierra, 0 volts y 24 volts. Para las entradas y salidas tienes conectores. Entonces aquí puedes hacer tú con los tornillos esos puedes abarrar los cables y simplemente si quieres desconectar todas las entradas puedes conectarlos todo el CEDA a la vez. Entonces en caso de que quieras reemplazar tu PLC, desconectas y lo cambias y puedes conectar de vuelta. Igual para si quieres intercambiar procesadores. Aquí y las se conecta de un DIMRail. Entonces lo puedes conectar, montar en un DIMRail o puedes también utilizar, bueno este no puedes, pero en otros modelos también puedes conectarlo con tornillos. Entonces también tiene DIMRail y también tiene la opción para asegurarlo con tornillos. Entonces a mí se me facilita más el DIMRail. Es más práctico. Este otro procesador es el DBP20SX. Y básicamente son modelos DBP. Tiene 20 entradas y salidas. Y tiene la de la serie SX2. Entonces lo que tiene este. Es de que, por ejemplo, ese que te presenté anteriormente. Tienes entradas digitales y salidas de transistor también digitales. Pero este tiene entradas digitales. Tiene salidas de relevador. Y entonces cuando son salidas de relevador tienes un común. Que es C0, X0 y AX, perdón, Y0 y Y2. Y también tienes otra sección de contact de relevadores. Que también tienen C1, que es el común. Y las otras son las salidas. Entonces es bastante sencillo. Pero adicionalmente de esto, también tiene convertidores de análogo a digital. Entonces básicamente son las... Perdón, son convertidores de análogo a digital. Son las entradas. Entradas de señales análogas. Y puedes utilizar voltaje o puedes utilizar corriente. Si utilizas voltaje, entonces utilizas de 0 a 10 volts. Entonces el PLC lee ese voltaje. Y lo puedes ir monitoreando utilizando una de las memorias del PLC. Entonces en futuros videos te muestro cómo hacer esto. O también puedes utilizar corriente. Entonces de corriente utilizarías de 4 miliamperes a 20 miliamperes. Y dependiendo cuál sea el valor, ese va a ser el valor que se va a ir registrando en el PLC. También tienes salidas de digital análogo. Entonces básicamente tienes salidas análogas. Entonces pues el PLC puede mandar cierto voltaje de 0 a 10 volts. O puede mandar cierto corriente de 4 miliamperes a 20 miliamperes. Y tú puedes utilizar ese voltaje o esa corriente para controlar motores, para controlar servos o los actuadores, actuators. Puedes utilizar ese voltaje. Y también para otras cosas. Entonces este también tiene puerto USB. Entonces puedes utilizar un puerto USB para conectarlo directamente a tu computadora. Y el puerto USB simplemente es un convertidor. Tú conectas el cable USB. Lo conectas aquí. Y adentro del procesador ya está un convertidor de USB a comunicación serial. Entonces tú cuando lo conectas vas a ver que ahí se crea un nuevo puerto serial en tu computadora. Y es el que utilizarías. Y también puedes utilizarlo, puedes programarlo también con el puerto RS-232. Y este también cuenta con el puerto RS-485. El voltaje es el mismo voltaje. 24 volts de corriente directa. Se monta también en un DIN rail. O puedes utilizar también los tornillos. Y este, al igual que el otro procesador que te mostré anteriormente. También puedes ponerle puertos de expansión. Entonces ese puerto se conecta aquí al lado. Y ya te permite tener más entradas y más salidas. Entonces la forma de hacer esto es sencillo. Simplemente desconectas esta tapa. La desconectas. Ahora se abre aquí el puerto. Y lo ensamblas. Y utilizas estos seguros para detenerlo. Entonces ya cuando tienes aquí el puerto de expansión. Entonces vas a utilizar, vas a estar para comunicarte con este. Para monitorear las entradas y las salidas. Vas a utilizar el número de la memoria. Entonces déjate muestro cómo es esto. Entonces por ejemplo, si tú vas a utilizar, quieres utilizar X0. En tu programa vas a utilizar X0. Y ya X7. Pero cuando quieres utilizar este. Digamos cuando quieres monitorear el valor de X0. En este. En tu programa no vas a utilizar X0. En tu programa vas a utilizar X20. Entonces X20. X21. X22. X23. Y en cuanto a Y. Las salidas. Tampoco vas a utilizar Y0. Aquí vas a utilizar Y20. Y21. Y22. Y23. Entonces si pones otro módulo. Ya no vas a utilizar. Digamos que pones aquí otro. Otro módulo. Ese ya va a ser Y30. Y31. Y32. Y33. Si pusieras otro. Ya sería X40. Y41. Y42. Y así sucesivamente. Entonces de esta forma. Tú ya puedes monitorear lo que está pasando. En estas entradas y en estas salidas. Entonces ahorita te voy a mostrar. Como voy a montar este. En mi caja de prácticas. Y como se hace la conexión. Entonces aquí ya abrí mi caja de prácticas. Y aquí está el Dim Rail. Entonces lo que voy a hacer primero va a ser conectar mi. Mi PLC SX2. Entonces básicamente lo pones en el Dim Rail. Lo aseguras. Y presiona los plaziquitos. Esos para detenerlo. Ok. Ahora voy a colocar mi SS2. Y presionas el segurito para detenerlo. Entonces si cuando lo quieras remover. Simplemente con un desarmador plano. Puedes mover el seguro para atrás. Y puedes levantarlo. Entonces. Aquí las conectores. Son sencillos. Simplemente lo conectas aquí en las entradas. Ya tengo las entradas. Están aseguradas. Ahora la corriente. Lo conectas aquí abajo. Entonces ya corrí por los conductos. Esos ya corrí la corriente de entrada. Entonces ya conecté mi procesador. A la corriente. Y también voy a conectarlo a mi puerto RC485. Entonces son nada más dos cables. Y se van conectados en cadena. Entonces de este se conecta. A mi HMI. Acá arriba. Y de mi HMI. Se conecta a mi controlador de temperatura. Entonces va todo en cadena. Entonces nada más utilizas dos cables. Entonces lo conecto. Y listo. Entonces para programarlo. Vamos a utilizar. Un cable de. Ese cable. Entonces ese es un cable de. RS232. Y a USB. Entonces ese lo voy a conectar a mi computadora. Y puedo empezar a. A programarlo. Entonces la fuente. Yo aquí a un lado de mi caja de prácticas. Tengo mi fuente de. De 24 volts de corriente directa. Y ese son. Esos dos procesadores. Voy a hacer. Van a ser los que voy a estar utilizando. Para las. Para prácticas futuras. Ahora en cuanto a mi caja de. De prácticas. Si miras. Tengo aquí los. Esta expansión. De la expansión que te mostré. De entradas y salidas. Las tengo amarradas. A mi. Enfrente de mi panel. Tengo las ocho entradas. Y también tengo. Indicadores. Poquitos. LEDs. Para monitorear las salidas. También tengo dos entradas. De voltaje. De voltaje. De cero a cinco volts. Y también. Pueden ir los monitoreando aquí. Y también tengo. Mi HMI. Y mi. Controlador de temperatura. Acá arriba. Entonces. Como ya te dije. Las conexiones. De temperador. De temperador. Controlador de temperatura. HMI. Y PLCs. Están siendo por. Y se conectan por. RS485. Y todos utilizan. El LED llamada. Utiliza 24 volts. De corriente directa. Y el controlador de temperatura. Utiliza. 120 volts. También en mi caja de prácticas. Tengo conectores. Para. Para conectar. Más botones. Y más LEDs. De salida. Para ir los monitoreando. Entonces aquí. Estos conectores. Voy a estar utilizando. Una caja como esta. Una caja como esta. Entonces aquí tengo. Los conectores de entrada. Los conectores de salida. Entonces puedo conectar. Eventualmente. En futuras prácticas. Este. Manual. Este. Manual. Pulse. Pulse generator. Un generador de. De pulsos manuales. Para hacer. Otras prácticas. Prácticas. Que voy a estar utilizando. En mis. En mis videos. Bueno. Eso es. Eso es todo. En cuanto a los. A los PLCs. Entonces. En futuros videos. Voy a estar. Mostrando. Cómo conectarte al PLC. Cómo conectarte. De un HMI. A un PLC. De un HMI. A un controlador de temperatura. Cómo conectar todo. Junto. Y diferentes prácticas. Para que te ayuden. A. A. Programar tu PLC. Y hacer un. Algún programa. Que tú tengas en mente. Ahora. Bueno. Gracias por tu atención. Y. Tengo aquí. Varios videos. Que tú puedes. Ver. Entonces. Si. Te gustaron. Puedes darle un like. Si no lo has hecho. Puedes suscribirte. Puedes compartir. Este video. Con alguien más. Que. Que estén interesados. Y los. Videos. Pero. Los. Los programas. Y. Download. Que. Como. Diagramas. Los voy a poner los links. En la descripción. Abajo. Lo que sí. Bueno. Tú. Tú decides. Música 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 Música